¡Hola Mipple Topianos! Hoy tenemos este tapete verde, pero no hay Mipple de por medio. Vamos a intentar... Te hemos reflejado las cartas que flipas. Sí, vamos a ver si en el tapete no. Vamos a intentar pasarnos este jueguito cooperativo que es el The Mind. Ni de coña. Es nominado al Spiel des Jahres de este año. No se ha ganado el premio, pero vamos, ha estado ahí entre los tres últimos. Y bueno, pues es un juego de 2 a 4 jugadores, unos 20 minutos por la nariz y más de 8 años. Así que es verdad que es muy fácil jugar cualquiera, pero no puede ganarlo cualquiera. Creo que el récord a 3 o 4 jugadores en Spiel des Jahres fue nivel 5 o 4. Nosotros a 2 tenemos un nivel 12 para ganar la partida. Imposible. Vamos a llegar al 3 como más. Así que, bueno, básicamente... Saco la una vida. Saco la una vida. Básicamente la idea del juego es que tiran las cartas dependiendo del nivel. Nivel 1 una carta cada jugador y la tenemos que colocar de forma ascendente. ¿Vale? Si fallamos nos quitan una vida. Si nos quedamos sin vida, hemos perdido. Eso es. En el momento que desaparezca la última, ¿vale? No tenemos una extra. Todo esto sin hablar. ¿Vale? Así que va a ser un poco rara esta partida porque nos vais a ver los caretos durante todo el rato. Y... Las risillas nerviosas, las... Eso. Y el tapete pues lo vais a ver cuando juguemos cartas. Claro. Os vais a reír, supongo, de nosotros viendo cómo jugamos, pero realmente el juego... Tensa, tensa. De verlo es aburrido. Te ríes de las caras. Por eso la idea es que nos estén... Nos estemos grabando todo el rato la... El Gepeto. Ya la he liado. Y bueno, este juego es multidioma, ¿vale? Pero ya está Mercurio haciendo de las suyas. Distribuyendo a tope. Y preparando la edición en castellano. Only en castellano. Con su sellito y esas cosas, ¿vale? Y esas cosas. Así que lo trae Mercurio en Española. Española, vale. Cartas simples del 1 al 10, ¿vale? Aquí tenéis el 83, del 1 al 100. Al 100. Si fuese del 1 al 10. Ojalá. Y... Y ya está. Básicamente nivel 1, una carta cada uno, nivel 2, dos cartas cada uno. Hay algunos niveles que nos van a dar alguna vida, alguna estrella y... Vale, las vidas funcionan de manera que son vidas, ¿vale? Si la cagamos pues perdemos vidas. Eso sí. ¿Y la estrella cómo funciona? Pues la estrella, la verdad es que la gente se suele olvidar. Y nosotros también. Y básicamente cuando alguien la quiere usar, levanta la mano. Si todos están de acuerdo en utilizarla, la levantan también. Y lo que se hace es gastar una estrella para que todo el mundo descarte su carta más baja. Ups. ¿Y eso para qué es? Pues básicamente para ver por dónde andan los tiros de cada una. Si su carta más baja, obviamente con una carta no, pero ya cuando tiene 6, 7, si es que se llega a tener eso. Si es que llegamos. Si él descarta un 60, yo sé que todas las cartas que tenga antes del 60 las voy a poder echar en orden. Básicamente. Es para tantear un poco el terreno de por dónde van los tiros. Así que lo que hacemos es repartir, nos colocamos las cartas en la mano como nos interese y cuando creemos que estamos preparados, ponemos la mano así en el tapete. Cuando todos los jugadores están puestos, las retiramos y ya empezamos a jugar. ¿Cómo? Sin ningún orden, sin ningún nada. Tiramos cartas y ya está, ¿vale? Quien crea que tiene la carta más bajita empezará jugando y así hasta que todos hayamos jugado nuestra mano. Así que vamos a empezar. Esperemos que no den reflejo porque tiene un satinado y bastante potente y además como veis juega mucho con el blanco y el negro, entonces da bastante reflejado, ¿vale? Así que... Así que nada, apartamos la cajita. Y nada, como digo, no vais a oír nada, pero bueno, podéis mirar las caras para reiros un poquito de las tonterías que hacemos, ¿vale? Sí. Así que nivel uno, vamos, una para ti, una para mí. ¿Enseñamos a la cámara o qué? ¿Para que se rían un poco? Venga, va, enseña, que no lo veo. ¿Ya? Sí. Vale. ¿Estamos? Sí. ¿Vale? Vale, voy a estar. Nivel uno conseguido, pues descartaríamos el nivel uno. Y cuando superemos el nivel dos, obtendremos una estrellita ninja. Y estas cartas se vuelven a meter al mazo, ¿vale? No se descartan. Es decir que pueden volver a salir. No sirve de nada ir contando qué cartas han salido porque... Exactamente. Vale, nivel uno bien, ¿no? Bien, venga. Venga, vamos a por el segundo. Vamos a ver qué tal. ¿Enséñalas? Sí, enseñamos. Vale, ¿estamos? Sí. ¡Joder! Vale. 87, 88. 87, 88. Madre mía. El problema es que si te salen números muy seguidos... Claro. O centrales. Es que nos están saliendo muy separados. Entonces... Si te salen muy seguidos o con poca, muy poca diferencia, pues el 10-12 es bastante raro el poder echarlo porque lo mismo se tarda ante alguien es raro uno, ¿vale? Para tú. Venga, nivel tres. A ver hasta cuándo... ¡Vida! ¡Vida! Hasta cuándo llegamos. Mira, podéis parar el vídeo aquí y ponernos en los comentarios hasta qué nivel queréis que vamos a llegar, ¿vale? Sí. Cuando perdamos, lo dejamos. Y ya está. ¿Vale? Sí. No vaya a ser que se nos dé aquí bien. Vale, tres. Una, dos y tres. Ah, digo, me hace un tres. Venga, va. Venga, va. ¿Ya? Sí. A ver cómo lo enseño yo que se vea bien así. Yo no miro, yo no. Yo no sé si os estará dando un reflejazo de mil demonios, pero bueno. Estamos... al lío. ¿No? ¡Ah! ¡Mierda! Muy mal, muy mal. Son tres de diferencia. Por eso, ¿no la he echado por la he hecho yo? Vale, vale. Bien, bien. La vida que perdemos por la que ganamos. La gallina agenta por la que sale. Ya, esta ya... Nivel cuatro, este va de gratis. Ese no te aporta nada. Este no aporta nada. Estrés. Estrés, mucho. Estrés postraumóntrico. Ahí está el conejo partiendo cebo... Cebolla, cebolla. Cebolla, cebolla. Con la katana. ¡Chu, chu, chu! Bueno, nivel cuatro no está nada mal, ¿no? El máximo a dos has dicho que es. No, a dos no lo sé. En Spill Legendres creo que fue a tres o a cuatro que llegaron al nivel cinco o algo así. Venga, cuatro, una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a ver. No sé si lo estáis viendo. Casi la ves. ¿Ya? Sí. No me gusta. No me gusta. Venga, vale, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mi mes baja es el 20. No ha valido de nada. Madre mía. Vale, lo único que hace es que se quedan en la mesa, cuentan como jugadas, pero se descarta la estrella ninja. Venga, ¿le damos? No lo sé. No sé si quiero darle o no. Va. Venga, va. Cien. Joder, chaval. Sí, eso es fácil de jugar. Solo te la tienes que... Que guardar en mano hasta que desquices a tu compañero, ¿no? Este caso sí que lo tuvimos a cuatro, ¿verdad? Y fue estresante porque el otro era un noventa y poco. Un noventa y muchos, ¿no? Sí, el mío. Sí, fui yo y era un noventa y ocho. Un noventa y ocho. Un noventa y ocho. Un noventa y ocho, cien. Dices, pero ¿cómo lo ha hecho? Venga, yo voy a cinco. Una... Estrellicas y ganamos. Una estrella ninja. ¿Veis? Para eso sirve la estrella, básicamente. Para asegurarnos la partida, porque... Uno, dos... Cinco cartas. Tres, cuatro y cinco. Creo que se nos está dando demasiado bien. Bueno, no sé si lo hemos dicho. A dos jugadores es... Eh... Nivel doce, ¿vale? Para ganar la partida. Doce. Claro, eso era lo que te estaba preguntando antes. Me había dicho que no sabía. Ah, perdón, perdón. Le decías que cuántos habían ganado. Quita que enseño yo primero. Venga, vale. Esta la perdemos. Yo no sé si les dará reflejo. Yo no veo. Venga, va. ¿Estamos? Mmm... 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 Jope Bueno, una vida Otra vez el 100 Que me estás comentando La 90-92, ahí te has jugado un poco Es muy alta Bueno, a cambio, una estrella La diferencia era muy alta de la 60 y pico a la 100 Vida, vida Vida, vida Espera, espera Chavales, si veis que empezamos a sudar Ya sabéis por qué es Porque tenemos el trabajo A ver, lo estaréis viendo, parece un juego muy soso Pero es que se juega así Es muy estresante No es aquí un juego que digas Que te vas a morir O que te vas a dejar el cerebro Pero funciona, echas cartas Te reyes un poco del otro Le echas la bronca, juegas lo que juegas Le echas la bronca Y ya está Seis cartas Madre mía, chaval Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Venga, va Mira que tienen toda la misma probabilidad de salir, ¿no? Pues no Los extremos Son, vamos Odiosos Guau, chaval Guau, chaval Guau, chaval Guau, chaval Ah, uy, calla Que casi la juego antes No me la líes, ¿eh? Uf Sí, sí, pues la he podido liar Para Aquí perdamos una vida Si nos quedamos sin esa vida Hemos perdido Sí Guau Uf Y no se puede gastar dos estrellas en el mismo turno Creo que sí ¿Estamos? Uf Miedo Miedo Que no se puede hablar Miedo Ah ¿Ahora es miedo? ¿Y por qué no has jugado directamente de sopetón? Porque hay bastante de diferencia Y como estabas ahí con Me pensé que la tuya era más bajita No, pero claro Porque no estabas Como no la tirabas Digo, no tendrá Pero tendrías que haber tirado de seguido Jope, jope ¿Entonces la hemos perdido ya? Sí, porque estas dos se van con la vida ¿Pero no se acaba? Vamos a mirar Vamos a mirar Porque como este nivel nos da vida Pues si acaso vamos a comprobar Nos va a dar vida Vale, yo creo que Vamos a hacer una cosa No sé cuánto llevamos Diez minutillos o así Sí Vamos a seguir Si volvemos a cargarla hemos perdido Porque no tenemos vida Si conseguimos una vida Si conseguimos completarlo Como nos da una vida Seguimos, ¿vale? Para que veáis un poco más de dificultad Venga, perfecto ¿De acuerdo? Sí, sí ¿Estamos? Sí, estamos ¿Pero por qué no las tiras seguidas? 81, 84 y no las tiras seguidas Madre mía Ahora, se acabó ¿Vale? Hemos muerto Pues esto es el juego, ¿de acuerdo? Las estrellas hay que saber manejarlas y muy bien En este caso yo no quería votar Porque mi más baja era un 3 Pero es que la siguiente era un 50 y pico Entonces Le iba a dar una información creo errónea de lo que tenía He querido jugarla con el 30 y tantos Pero como era 30 o 40 Tampoco iba a dar mucha información Claro Pues este es el juego, chavales Como veis Puede parecer muy sosete Pero es bastante, bastante estresante Muy sencillo Se lo puede sacar a todo el mundo, obviamente A ver si son súper culo duro Pues lo mismo te mandan un poco a freír espárragos, ¿no? Dame las cartas La idea del juego es eso Lo sacas en cualquier sitio Y ya está Y ya está Pierdes conejitos, pierdes vidas Y se acabó el juego Pásame la caja que vamos recogiendo Eso o te picas Y aquí a muerte hasta que ganes A ver, la verdad que te picas bastante Yo creo que es lo más lejos Que hemos llegado a ser Sí Madre mía, esta caja va petada Sí, sí La verdad es que Bueno, lo malo es que no caben enfundados Bueno, en fondo Es que, chicos Esto enfundarlo me parece un delito Casi Oye, hay gente que enfunda todo Pero esto Esto es demasiado Pues nada, chavales Que eso, que ya lo habéis visto, ¿vale? La mecánica es muy sencilla Se juegan muy Las partidas son muy rápidas Y ¿Qué creo que es lo que esto Lo que ha hecho que este juego Llegue a ser nominado? Que es un pique ¿Vale? O sea, hay partidas pues eso Es que no sé, no lo veo Quizá llegamos 13 minutos O 15 Sí, algo así O sea, algo más de lo que yo pensaba De normal La has cagado Claro La has cagado ¿Vale? Y a 4 también Para ganar son menos niveles Pero es más complicado Es más complicado de ponerse de acuerdo entre todos Claro La dificultad es bastante alta Y sobre todo, como digo Yo creo que ha sido nominado Porque es un pique Y siempre te echas varias del tirón Es un juego Eso no vamos a seguir ¿Vale? Prefiero dejar ahí el rango de 6 En la mitad Sí No está mal No está mal Así que A puntito de conseguir otra vida Y poder seguir No puedo seguir Pero tú eres muy listilla Y tiras un 41 Y el 43 se te olvida Bueno ¿Eh? Así que nada Eso es lo que más mola Echarle la culpa al otro Pero siempre Pasa lo que pasa De igual Siempre la culpa de otro Exacto Nunca apuesta Así que nada más Os dejamos las redes por aquí Para que nos sigáis Decidnos aquí en comentarios Si lo habéis jugado Si no ¿A qué nivel habéis llegado Y a cuántos jugadores? Eso también nos molaría saberlo Sí Y sobre todo Qué opinión tenéis del juego Porque creo que es un juego Que o te encanta O lo aborreces Y lo odias ¿Vale? Así que Nada más Esta ha sido la partida The Mind Ya empezaremos a traer más Partidas cooperativas al canal Sí Que no siempre nos enfrentamos De verdad Que nos vemos En el próximo vídeo De Mi Peltopía Hasta luego Adiós Chau